Economista de carrera, financiera en distintas instituciones, algunas en Nueva York. Es la reina máxima de los Países Bajos, quien por años ha liderado un esfuerzo global para lograr que más personas en el mundo tengan acceso a productos y servicios financieros. Hace más de una década, la reina máxima fue nombrada Asesora Especial del Secretario General de Naciones Unidas para las Finanzas Inclusivas para el Desarrollo. En esta capacidad, viaja por el mundo, sostiene encuentros con autoridades financieras, representantes de ONGs, mujeres y familias de bajos ingresos en zonas rurales y en ciudades para conocer de primera mano las experiencias y los desafíos por resolver. La reina máxima, nacida en Argentina, es madre de tres hijas, una de ellas, Caterina Amalia, en línea directa al trono de la Casa Real de los Países Bajos. Nos recibió en Colombia, a donde viajó para conocer de cerca la evolución de los esfuerzos de inclusión financiera en ese país. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Gracias a usted. Y es el segundo viaje para hablar de este tema en una década. ¿Y cuánto ha cambiado el esfuerzo de inclusión financiera, de acercar más gente a productos, a servicios y mejorar su vida en general? ¿Cuánto ha cambiado? Bueno, muchísimo. Vine acá hace exactamente 10 años y en ese momento había una inclusión financiera de menos del 40% aquí en Colombia y ha aumentado arriba, digamos, gente que tiene accesos arriba del 90%, pero que realmente ese uso es quizás un poquito menos. pero realmente se ha trasladado en un gran uso de muchos otros productos, como poder acceder, digamos, a hacer pagos, pero también poder acceder a hacer un poquito más de ahorro, a créditos y eso ha sido muy importante, por supuesto, para el desarrollo económico de todo Colombia. Eso sí, el trabajo no está hecho enteramente, por eso tuve que volver a hablar de vuelta con las autoridades, pero también con los participantes del sector privado aquí en Colombia para ver cuáles son las posibilidades que podemos hacer para hacer esto realidad aún más colombianos todavía. ¿Qué falta o cuáles son esas áreas de oportunidad? No, lo que he visto es que la cuestión del ahorro se queda muy atrás. No hemos focalizado muchísimo en el tema de crédito, mientras que la gente también necesita ahorrar. Solamente un 13% de la población aquí en Colombia ahorra de forma formal, mucho sin efectivo, pero ¿qué pasa? Que el efectivo muchas veces se pierde, tiene problemas y es muy importante cuando uno ahorra de forma formal va a tener más acceso a crédito. Parece una cosa, digamos, que no es así, pero cuando uno ve, un banco ve que, bueno, esa persona tiene muchos ahorros, también uno le puede dar un crédito, le puede dar mejores formas de asegurarse. Entonces, una de las partes es el tema del ahorro, que es muy importante. Y al poder ahorrar más, acá dentro de todo el sistema colombiano, va a haber más capitales que se podrá usar y va a hacer más créditos. Si tenemos muy poco ahorro, eso se va a trasladar en muy pocos créditos. Entonces, tenemos que también aumentar el tema del ahorro. No solamente por un tema macroeconómico, sino también de salud financiera. Porque hay mucha gente que no tiene acceso a pedacitos pequeños de dinero en caso de una emergencia. Y ahí el ahorro es un tema muy, muy importante. ¿Cómo definen esta frontera nueva que ustedes están trazando de salud financiera? Bueno, formamos un grupo hace dos años para definir y tener una definición global. Y son cuatro elementos. El primero, que puedas hacerte cargo del día a día. Y esto es un tema ya bastante grande para la gente pobre, porque no tiene un ingreso estable que todos los meses le llega el salario. Sino que un día vende tanto en el mercado y cinco días no le entra más nada. Y los gastos siguen. Entonces, tratar de puentear todos esos momentos, no tener que ir, eso es un tema bastante importante. El segundo es poder invertir para el futuro. Tener una pensión, de no preocuparte qué me va a pasar cuando tenga 70 años y ya no pueda hacer el trabajo que estoy haciendo ahora. Poder invertir en la educación en los hijos, poder tener una casa en el futuro. Esas cosas futuras son muy importantes. Tercero, y es muy importante, es el tema de la resiliencia. La vida está llena de riesgos, sobre todo ahora en ocasiones de inflación, de momentos que la situación económica está tumultuosa, y de cambio climático, donde esos riesgos, esos shocks, son mucho más probables que antes. Entonces, es muy importante asegurarse o tener sistemas de ahorro que le permitan hacer frente a esos riesgos. Y el cuarto elemento es un tema más subjetivo. Y es un tema de tu confidencia, cómo te sientes confortable, estás manejando tu vida financiera bien o mal. Es una cosa muy objetiva, por más que esté bien, por ahí tienes un nervio. Y sabe que el tema del estrés que se deriva de la parte financiera es muy grande. Y estamos viendo, por ejemplo, en Holanda, hemos montado una coalición nacional donde hay muchos empleadores grandes que se dan cuenta que sus empleados están teniendo estrés financiero que empiezan a no trabajar bien en la empresa. Empiezan a faltar, porque si no están pagando bien las cuentas, eso lo llevan a su árbitro de trabajo. Con lo cual, no emplean bien. Entonces, todos esos empleadores quieren ayudarlos a sus empleados a tener mejores vidas financieras. Y este comentario que hacen me lleva a subrayar que el tema de inclusión financiera es universal. Es decir, países desarrollados, países emergentes. La inclusión financiera es para empezar a tener el acceso y el uso de servicios financieros para mejorar tu vida. Pero si no estás mejorando tu vida, ¿para qué lo tenemos? O sea, al fin y al cabo, la visión de inclusión financiera es lograr esta salud financiera. Entonces, una vez que... Pero yo no puedo tratar de imponer la salud financiera si no tenemos acceso financiero. Si no tengo acceso a métodos de seguro, si no tengo acceso a métodos de ahorro, no puedo hablar a la salud financiera. Por eso tengo que empezar por el acceso a los servicios financieros. Pero tienen que ser siempre con la meta de salud financiera. Ustedes tienen un foco muy especial en las mujeres, en las pymes y en las zonas rurales. ¿Cómo ha evolucionado esto en los últimos años? ¿Aquí en Colombia o en...? En Colombia, para empezar. Mire, la brecha de género aquí en Colombia sigue siendo muy amplia. Es el 7%. O sea, que hay una diferencia que los hombres tienen tanto acceso y las mujeres tienen 7% menos acceso. Y es alto. Es lo mismo que toda Latinoamérica. Quizás México tiene una brecha de género aún más alta. Ah, sí. Y algunos países de Centroamérica, Argentina casi no la tiene, Brasil casi no la tiene. Pero Colombia tiene una brecha del 7%. Y eso es una cosa que tenemos que realizar. Otra cosa que estamos viendo es que en ciertas partes rurales, digamos, no hay mucha presencia de servicios financieros. Pero eso tiene también una razón. Y es el tema de la conectividad. Mira, hoy damos la oferta de servicios financieros todos a través del teléfono móvil. Porque es la forma más asequible de poder hacerlo y la forma más conveniente también de poder hacerlo. Pero si tenemos lugares donde no hay conexión, es imposible de darlo. Entonces, el tema, el requisito para poder estar ahí, es tener una línea de teléfono móvil y de poder transaccionar, ¿no? A través del teléfono móvil. Pero si no lo hay, tenemos un problema. Entonces, también hablamos mucho de la conectividad. Entonces, está el tema del acceso, por un lado. El tipo de productos. ¿Hay productos hechos ya a la medida, cree usted, de este tipo de poblaciones que están en desventaja, diría? No, realmente la educación en los productos es muy, muy importante. Y ha habido un desarrollo tremendo en esto. Ayer estaba en Medellín visitando una cooperativa que le da créditos a microemprendedores que nunca han tenido acceso. Pero no solamente el crédito, le dan también ayuda al microemprendedor en acceso al mercado, cómo organizar las compras, ayudar a hacer la parte contable, hasta que este emprendedor empieza a manejarse solito y ayudarlo a crecer en todos los aspectos de crecimiento. Este señor que era la mujer y él trabajando solo, hoy tienen nueve empleados y ahora tiene el próximo proyecto de gastar 15 mil dólares en una máquina para asar acolchados que le va a reducir el precio, el costo en 25%. Y van a aumentar su empleo muchísimo más. Y estas son historias de excelentes productos de crédito que específicamente en este sentido, el primer año no tenía que pagar ningún interés. Porque se dan cuenta que ese emprendedor el primer año tiene que lanzar la producción y es difícil tener todo a la misma vez y la producción y la venta. Y bueno, le ha funcionado muy bien a este microemprendedor que ha hecho una labor fantástica, que estaba casi al borde de la quiebra alrededor de los años del COVID. Así que son la educación de estos productos y darse cuenta que es lo que necesita un emprendedor que es muy importante. Así, por ejemplo, las fintechs también están mirando en ese tema también. También en Visite hay una fintech que le está dando a gente de la tercera edad que ya están pensionados o retirados y reciben una pensión, pero les gustaría tener un emprendimiento. Pero como tienen más de 50 años, tener acceso a créditos en la banca es casi imposible. Porque claro, ¿quién te va a dar un crédito si tienen tantos años? Bueno, esta fintech se especializa en esta gente y le da un crédito. Eso quiere decir que la percepción del sujeto de crédito de alto riesgo ya no es igual. Esa percepción del concepto de riesgo para este grupo de población también ha cambiado. Y hoy podemos, con la cantidad de datos que tenemos de mucha gente, darnos cuenta que esa persona, por más que no tenga historia de crédito, no significa que sea mala pagar un crédito. Si nosotros tenemos información de esa persona que ha pagado siempre las cosas a tiempo, ha sido una persona responsable, lo más probable es que cuando tome un crédito también sea una persona responsable y que tenga la posibilidad de tomar un crédito y hacer algo con eso y volver a pagar. Usted hablaba del tema del cambio climático. ¿Cuánto le preocupa el desarrollo de productos para familias de bajos ingresos que incorporen este factor? Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, en California, hay aseguradoras que están rechazando ya hacer algo al respecto para sus clientes. No, absolutamente. Y yo no creo tener todas las soluciones. Le puedo dar algunas soluciones. En las Filipinas hicimos después del tifón, hubo una aseguradora, pero que parte estaba también subvencionada por el Estado. Entonces, hay que buscar maneras de una cooperación en el sector público, en el sector privado, para poder hacer, arte claro, de una catástrofe de dimensiones enormes que quizás un sector privado o una empresa sola no podrá hacer frente. Pero esa es la parte en sentido catástrofe. También podemos hacer cosas como, cómo podemos hacer para que mitiguen ciertas cosas o adaptarse a ciertas cosas. Por ejemplo, un granjero que tenga mejor acceso a semillas y sabiendo que va a tener mucho menos lluvias en los próximos años que vienen. Pero hay semillas que pueden hacer la misma producción y tener menos lluvias. Entonces, ese tema también es muy importante. Y para eso, esas semillas quizás son más caras, pero el productor puede tener acceso a crédito para acceder a estas semillas. Entonces, es mirando también el tema adaptativo, el tema de mitigación. Y sí, por supuesto, cuando hay una catástrofe, hay que ver el sistema público con el sistema privado, cómo fortalecer, digamos, la labor de ambos dos para poder ayudar a la gente. Permítame agregar la realidad latinoamericana, la inflación, lo que hizo el COVID por muchas familias, desde pérdidas de ingreso, costos más altos de salud. En este esfuerzo de inclusión financiera, ¿cómo cambiaron los desafíos en el empuje que usted trae para acercar a más personas a estas oportunidades? Y solo pienso en los costos de salud, que ya es un asunto prohibitivo para millones de familias en esta región. Pero pienso en Argentina, más de 50% de la población en pobreza. En enero, con una inflación de más de 250%. ¿Qué decir ahí? Empecé quizás por el COVID. El COVID, la verdad que fue muy duro para muchísimas familias, como usted lo ha dicho, sobre todo económicamente también. Pero justamente la inclusión financiera hizo que muchos gobiernos puedan darle subsidios a gente para poder, digamos, pasar ese mal tiempo que han tenido que pasar. Y aquí en Colombia, esto fue un gran ejemplo. En ese momento, el gobierno colombiano, a través de pagos digitales, pudo llegar a la gente que necesitaba ese tipo de ayudas, porque si no, quebraban, y hacerlos pasar esos momentos tan tremendos económicos que la gente pasó en COVID. Con lo cual hemos visto también en África y también latinoamericana que la inclusión financiera aumentó durante el COVID, justamente porque facilitó esa ayuda, esa asistencia que muchos gobiernos hicieron. Eso por un lado. Decididamente que la inflación no es buena para ningún crecimiento a largo plazo y por supuesto que para la inclusión financiera tampoco. Si uno quiere que la gente ahorre más y la inflación te come el ahorro, no es un incentivo muy grande al ahorro. Así que este es un tema que evidentemente es preocupante y hay que tenerlo también en cuenta cuando estamos hablando de la inclusión financiera. Estuvo usted en Davos, en el Foro Económico Mundial, y ahí estaba también el presidente argentino. ¿Tiene planes de viajar a Argentina para dar continuidad, en vista de esta circunstancia tan compleja que están viviendo los argentinos en materia de inclusión financiera? Trabajo con la Argentina en este sentido. He hecho muchas visitas ya desde muchos, muchos años. Así que más de 13 años. Y estamos hablando de este tema de inclusión financiera hace mucho tiempo. Y la Argentina también ha crecido mucho en el tema de inclusión financiera. Están ahora en el 73% y estaban antes, cuando empecé este trabajo, 40%. Así que el progreso está ahí. Y estamos seguros que vamos a ir trabajando con los equipos, como hemos hecho con todas las presidencias, porque esto es un tema de largo plazo y lo vamos a seguir haciendo. Pero la gente en la calle, que sientan la diferencia. Usted estudió economía. Que lo sientan en el corazón del día a día los argentinos y los latinoamericanos, porque hemos sido un continente de alta inflación muchos años y después del COVID también. ¿Cuáles son esas propuestas que incluso trae usted a Colombia para aliviar de esta situación y proteger o blindar o traer esa salud financiera a familias, a hogares? Lamentablemente no puedo hacer mucho por la inflación en estos países. Lo que sí puedo hacer es tener la infraestructura de inclusión financiera, que en el momento que el contexto se dé, poder tener mucho más acceso a créditos, como hemos visto en muchos ejemplos que tuvimos ayer, para que la gente realmente pueda invertir en generar ingresos y generar empleo. Eso es lo importante. Y poder generar también inversiones a largo plazo. La reina máxima nos habla de la importancia de la salud financiera y el rol indispensable de la educación. También nos revela un aspecto de su hija, la futura monarca de los Países Bajos. ¿De sus años previos, antes de tomar este rol, la motivó a emprender este esfuerzo? Yo sé que estudió economía, sé que trabajó en el sector financiero, pero ¿algo en particular la hizo movilizarse a esta causa? Yo creo que decidí estudiar economía a los 14 años cuando vi que es muy importante incluir a las personas en los procesos económicos, para que ellos también puedan generar su propia dignidad. Sí. Y eso es lo que he tratado de hacer siempre. La siguiente fase de la inclusión financiera en su trabajo, ¿cuál es? Medir. Es la salud financiera. Y una cosa que hemos hablado muchísimo hoy con el gobierno colombiano, primero tenemos que medir cuál es el estado de la salud financiera de los colombianos. Y medir a través de los bancos. Hay un banco aquí que está midiendo por primera vez la salud financiera de sus propios clientes. Y me dijo, son pioneros en esto. Entonces, están clasificando a los clientes en cuatro que son realmente que les va muy bien y los vulnerables o los que les va muy mal. Y el tema es cómo ayudaros para que puedan hacer sus cuentas mejor, para ayudarlos a ahorrar más, para no tener problemas, cómo renegociar algunas deudas, para que tengan más tiempo para pasar. Entonces, ese tema es importantísimo. Nosotros no queremos darle productos financieros por darles productos financieros. Acá es darles productos financieros para mejorar la vida. Entonces, accedieron a los servicios financieros, ahora el tema es que esos servicios financieros realmente les hagan diferencia. ¿Vale la pena mandar a las escuelas de nivel básico cursos de educación financiera? Se habló mucho del tema y como que se desdibujó. Sí, miren, número uno, creo que las escuelas les tienen que dar conocimientos básicos a los niños, que es un interés, que es una tasa de interés. Que endeudarse cuesta dinero. Cómo se ahorra, qué es una hipoteca, o sea, cosas muy básicas. Cómo hacer un budget de un microemprendimiento o mismo del budget propio, ¿no? ¿Cuáles son mis gastos, cuáles son mis entradas? Eso es muy importante. Pero a la vez, creo que lo más importante es que una vez que una persona está tomando servicios financieros, hay muy buenos ejemplos de bancos que les explican bien cuáles son las consecuencias de lo que están haciendo y cuál es la mejor educación de ese producto. Y eso creo que también es muy importante. Una cosa que me llama la atención de los comentarios que ha hecho usted durante sus giras de trabajo es esa transversalidad con la que tienen que verse los gobiernos, ministerios de educación, ministerios del interior, desde para lograr una identificación que la gente pueda presentar y abrir una cuenta, hasta desarrollar estrategias de inclusión financiera. ¿Hay que actualizar las estrategias? Por supuesto. ¿Qué hay que agregar? ¿Qué es el signo? No, lo más importante es, al tener una estrategia nacional de inclusión financiera, que lo hemos hecho en más de 65 países, es tener una coordinación entre gobiernos, porque lamentablemente esto no lo he decidido yo, pero uno no puede abrir una cuenta bancaria si no tiene una célula de identidad. Y la verdad que en muchos países eso no existe. Entonces, al final lo que pasa es que esa gente que no tiene una tarjeta de identificación no tiene acceso a tener una cuenta, con lo cual está arreglado a ser pobre toda su vida. Y le decía, perdón que le interrumpí, y de competencia, ¿correcto? Para que haya más participantes de este... Eso es muy importante. Sí. Que haya muchas, porque si hay un nivel competitivo en un mercado, vamos a ver que los precios van a ser mejores para los consumidores y además va a haber más innovación. Ese tipo de innovación para la gente que quizás no son como usted y yo, pero que realmente necesitan otro tipo de servicios financieros. Permítame preguntarle, usted es madre, atiende mujeres en este esfuerzo de inclusión financiera. ¿Su hija, la princesa Amalia, es tan apasionada como usted de este tema o a ella la apasiona en otras vocaciones? A mi hija Amalia le apasionan muchas otras cosas y mi hija Amalia tiene que descubrir qué es lo que ella va a querer hacer y con qué pasión lo va a hacer. Creo que lo más importante es que a uno le salga del corazón hacer las cosas que uno hace, porque yo creo que ahí uno puede hacer una diferencia. Y sabiendo que es una ella de cuatro futuras monarcas, como mujer, ¿cómo trasladar ese concepto de la monarquía a través de ella, en ese legado de la monarquía en estos tiempos, este siglo XXI? ¿Cómo la encausa a usted como reina, como esta líder que es global usted en estos temas? Bueno, creo que con el ejemplo de hacer las cosas que hago y ir a ver que yo he trabajado siempre y que hay que modernizar, pero a la vez hay que estar unidos y que ella misma tiene que ser ella misma. Lo va a poder solamente hacer bien si eras ella misma. Muchísimas gracias por este tiempo. A usted.